El único arma que nosotros tenemos es un celular que está transmitiendo en vivo. El pueblo unido jamás será vencido. Jamás será vencido el pueblo unido. ¡Sí, me gusta! ¡Sí, me gusta! ¡Sí, me gusta! ¡Sí, me gusta! Estamos cansados de todo esto. Yo tengo un bar y la verdad que no se puede con esto. No se aguanta más. No se puede trabajar como delivio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!